¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y gorid y goridoc, colita subía al reloj. El reloj marcó, tomate salió. Y gorid y goridoc. Y gorid y goridoc, cuquín subía al reloj. El reloj marcó, la ballena salió. Y gorid y goridoc. Y gorid y goridoc, cuquín subía al reloj. ¡Ja, ja! Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar. Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar. Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar. Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar. Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar. Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar. El cocherito, le re, me dijo a noche, le re, que si quería, le re, montaré en coche, le re. Y yo le dije, le re, con gran salero, le re, no quiero coche, le re, que me mareo, le re. Niña bonita, le re, si te mareas, le re, irás solita, le re, hasta tu aldea, le re. El nombre de Cupi, que seis letras tiene. La C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi. El cocherito, le re, me dijo a noche, le re, que si quería, le re, montaré en coche, le re. Y yo le dije, le re, con gran salero, le re, no quiero coche, le re, que me mareo, le re. Niña bonita, le re, si te mareas, le re, irás solita, le re, hasta tu aldea, le re. T пользовaciones, la C, la U, la N, Cupi. Tenía mucha sed, entonces vino el agua y se la llevó. Luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó, Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió. Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo al agua se cayó. Vino Pelusina, Itzi Bitsi rescató, Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó. Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo al agua vio, pero al intentarlo al agua. Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo al agua. Itzi Bitsa Araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsa tropezó y Kuki la rescató. ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio, Itzi Bitsa Araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsa Araña por fin lo logró. Janti Dante a muros subió, Janti Dante y se cayó, Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer. Janti Dante a muros subió, Janti Dante y se cayó, Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer. Janti Dante a muros subió, Janti Dante y se cayó, Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti recomponer. Oh, 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 oh Y los caballos ni hombres del rey Pudieron a Handy recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Handy recomponer Handy, Handy, el muro subió, Handy, Handy y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Handy recomponer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pudieron amantir el componer! ¡Hola de cenar! Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras penamos veremos dibujos Con las aventuras de Cleo y Kukim Nos enseñarán y nos harán reír Dar las buenas noches, vamos a dormir Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar, es hora de dormir Cinco robitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco robitos, cinco crío Y a los cinco tetita le dio ¡No! ¡No! Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tecita le dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tecita le dio Vamos a nadar Todos con cu-quin-quin-quin Igual que cu-quin-quin-quin Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dos, dos Igual que tu-quin-quin-quin Con tu flotador, dos, dos Nada muy feliz ¡Sí, sí! Nada muy feliz Con tu flotador, dos, dos Nada con cu-quin-quin-quin Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu-quin-quin-quin Que quiere aprender Es un chiquitín-quin-quin Es un chiquitín-quin-quin Y quiere nadar Igual que tu-quin-quin-quin Tú puedes nadar ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ay! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mú La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mú La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras Ay cuquín se lo ha llevado Ay cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Y en verano hay mucha nieve talará Vamos a contar mentiras Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama por favor Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama por favor Me llamo cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares Sabes ya cómo me llamo Me llamo cuadrado, yo soy el mejor Me llamo triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales Sabes ya cómo me llamo Me llamo triángulo y yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto Soy el más firme y el más correcto Soy muy agudo, el más fortudo No voy a irme, soy destarudo Hola, ¿quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro, también el niño Está muy claro, yo soy un círculo Ah, no, 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 porque soy curvo Dale un abrazo, bailemos juntos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres El que lo encuentre será mi rey Soy la reina de los mares Que ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Rey que lo encuentre será mi rey ¿Quién me lo va a recoger? ¿Quién me lo va a recoger? Pugui buscaba en el cielo Un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito Blanco y juguetón No encontraba el corderito Corderito, corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó Entre nubes el buscó Rebuscó, hizo labia Paldas, conejos y fresas Y al cordero no Como el cordero no estaba ahí Y Kukin nunca lo hallaba Como el cordero no estaba Uno fabricó Las nubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes vienen y van Y quietas no se están Y Kukin aún quiere jugar Y al corderito va a encontrar Y Kukin quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito Corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito Alegre apareció Kukin ya está en la granja de mi tío Y a la granja de mi tío Y a la granja de mi tío Y a y a y a o Una vaca hace mu Y a y a o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados mu El aranja de mi tío Y a y a o Y a y a o Y a y a o El aranja de mi tío Y a y a o Unos gatos hacen Miau Y a y a o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados mu En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío Y a y a o Unos gatos hacen Cuac Y a y a o Con mu aquí, con mu aquí, cuac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados cuac, cuac En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío Y a y a o Unos gatos hacen Oink Y a y a o Con mu aquí, con mu aquí, cuac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados cuac, cuac allá En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío En la granja de mi tío En la granja de mi tío Y a o En la granja de mi tío En la granja de mi tío En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío 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 Y a todo En la granja de mi tío En la granja de mi tío En la granja de mi tío Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cleo! ¡Eh, tú, viste mi galleta Era mía para mi merienda ¡Eh, tú, viste mi galleta Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cleo! ¡Playa! ¡Alberca! ¡Piscina! ¡Piscina! ¡Pileta! Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita Y lentes del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical ¡Qué emocionante y refrescante! Bailar, cantar, reír hasta el final ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa ¡Vamos a la playa! ¡ θα ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!